¡Hola! ¡Somos PowerBitch! Bueno, estamos comenzando de nuevo, este es el primer video de los dos en el 2017 2017 Ajá, ya estamos en el 2017, no parece Pero bueno, hoy vamos a hacer un tag El tag del amigo Que nunca hemos hecho, pero bueno Se nos ocurrió ayer recién el día Sí, pues algo así improvisado como se llama Y vamos a hacer otro, pero bueno, luego dije no, mejor no Así que comencemos con el video Ya ¿Quién comienza? Lefumanyu ya Lefumanyu 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 Ya tú perdiste Yo comienzo Ya bueno, la primera pregunta tú me la haces y yo la leo Ya Yo ya le escondo ¿Dónde y cuándo nos conocimos? Nos conocimos en persona porque hablamos por... primero nos conocimos por... por el Facebook Pero cuando nos encontramos... bueno debe ser Eh... nos conocimos un 20 de junio del 2012 Eh... nos encontramos primero en la Plaza Sela Yo estaba por una amiga que se llamaba Diana Al inicio, si ustedes se dan la molestia de ver el canal del Israel Este... salíamos... hicimos un video primero con ella Ajá Luego otro video y luego ya empezamos a hacer un video los dos Ajá, porque ya alguien te venía sus cosas Sí, pues si ya ahorita está casada, ya va a hacer su despedida soltera, la fuimos a visitar en Navidad y está todo creído No, salió la puerta pues No, salió la puerta pues Se va Se quedó dormida Mmm... principalmente yo creo que uno se hace miedo de otras personas por afinidad Ya y porque... tienen cosas en común, no? Eh... digamos... en nuestro caso teníamos cosas en común lo que eran las fotos Los dos nos muestran las fotos Las fotos Las fotos El estilo, cosas así, digamos, vernos bien Y desde ahí como que nos empezamos a ver más Más, ya Y ya, y siempre teníamos esa afinidad de como que ¿Sabes qué? ¿Quiere que me tome fotos? ¿Quiere que tú me tome fotos? Y ahí... y entonces dijimos ¡Wow! Ya Y empezamos a hacer videos Al inicio como que... a mi por lo menos si me daba pena grabar videos Ahora como si nada ya A mi también me daba pena, pero le dije que pues ya que se puede hacer, no contar Uno agarra y se sufre ahí con la papelita que se tenía, el maquillaje como que se lo hacía Antes no tenía... antes ya tenía mi cámara que era digital Era una cámara así toda chusquita Y si se dan cuenta los videos de los... de los primeros videos eran videos de fea calidad Horrible Pero bueno era lo que tenía Seguimos adelante Claro, mejorando poco a poco, obviamente Como personas y también de nuestros aspectos... Personales 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 Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Un recuerdo juntos? Tenemos muchos recuerdos ¿Mamá? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? ¿Cuándo estás? Cada vez que viajamos... porque fue la primera vez que hemos viajado a tomarnos fotos allá Y lo que hemos amasado fue las manzanitas ¿No? ¿No manzanas? Sí, me salió la peor de todo eso ¡Pobres! ¡Pobres! Pero fue lo mejor porque me gustó de todas las sesiones de más antes que teníamos Eso fue como que... desde ahí siento que ya como que arrancamos con el estilo Ajá Porque antes como que era un poquito simple Sí Y también es que tú también tenías el cabello negro Y desde ahí creo que fue... Tenías el cabello morado con turquesa Ajá Pero tenías del lado un lado arrapado Sí, es que la primera vez que te pintaste fue el Halloween Y era un celeste que era medio verdoso, no se veía muy bonito Ajá Y luego ya te volviste a decorar y todo lo demás Sí Ya Ahí era tú Siguiente pregunta ¡Taca! ¡Habla! Descríbeme con una sola palabra ¡Con una sola palabra! ¿Qué puedo decir? Así dice, descríbelo o descríbelo en una palabra La verdad Así es sin ningún problema, lo golpeo Ya Indecista No Eso, eso podría decir No, así, sinceramente pues Ya me decían tu pregunta Siguiente pregunta Yacina ¿Me llamas de alguna manera en especial? Mañigüis Pero como que antes Antes se llamaba Ífra Sí pues Luego empezó con el manigüis, manigüis Y todo el mundo... No, yo te llamaba a ti, a ti bitch Ah... Yo te decía manigüis No... Entonces nos dos nos decíamos bitch, bitch Luego yo te decía bitch y tú luego... ¡Ya le quiero a veces diciendo bitch! Sí pues, porque luego se me pega Y me la creo Pero... Ya bueno, siguiente pregunta Famoso, favorito... ¿Cuál es tu famoso favorito? Así es Famoso favorito ¿O famosa favorito? Mmm... ¿Cuál es mi famoso? Porque se supone que es una pregunta... Hacia a mí Ajá, hacia a ti Ya... ¿Tu famosa favorita? Tengo muchas voces Tengo muchas voces Tengo muchas voces A ver... ¿No importa? ¿Puedo ser antiguo? Claro Eh... Chris Drew Que era tu famoso favorito Sí, pero así de toda la vida Ya no... David... David... Es mi... También es mi platónico No es mi famoso Es mi platónico No más quisiera casarme con él Pero son cosas que no van a suceder Ajá, ajá, ajá Pero mi famoso, famoso así favorito Es... Es el grupo así, pero... De... Nick... Ah, ya, ya Nick Carter Ese es el que siempre me va a gustar Por más que esté viejito Ahora creo que tiene ganas Sé que tiene esposa Y todo lo demás Pero... Es que se están muriendo con la bocha No... ¿El Chris pastor? Sí, no sabía Ahí lo trae bien... Te vino ¡No! 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 ¡Yé! Quien te pregunta No tienes una comida favorita en realidad, más bien si te gusta el postre, que es el postre de... el cheesecake de fresa. Me encanta el postre. Ese sí es, ajá. Pero en comida... Tú comas lo que sea si tienes hambre. Soy puerco. Ajá. Si tienes hambre, comas lo que sea. Oiga, ahora sí me sirvió las preguntas del otro día porque yo lo conozco. ¿Color favorito? ¿Te has ateado? No, pues... ¿Ah, yo te estoy preguntando a ti? No, pues tú me preguntaste a mí y yo tenía que responderte. Ahora me toca a mí preguntarte a ti. Me falta otra. ¿Cuál? ¿Una cosa que me moleste mucho? Ah... ¡Muchas! ¡Muchas! Enumerar la sería la verdad, pero... Soy una persona muy especial. Hasta mi enamorado lo sabe. Una cosa que te moleste mucho. Pero de todas, ¿qué es lo que más me molesta? Creo que siempre lo dije, siempre cuando conoce a una persona siempre creo que es lo primero que digo. Que las personas hablan cosas sin saber de ti, que son hipócritas y que son malaracas. Esa palabra me recuerda de ti. ¿Alaracas? Alaracas. Pero no sé mucho de decir alaracas. ¡Ah, tú decías eso! Es hipócritas, digo, hipócritas y ¿qué más digo? Que te juzguen sin conocerte. Sí, pero yo usaba otra palabra, que sea muy caretas. Ah, también. Esa palabra. Ya, siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta es si el color. ¿Cuál es mi color favorito? Tienes muchos, pero ¿a ti te gusta el rosito pastel? ¿Qué? ¿El celeste te gusta a ti? ¿El celeste te gusta a ti? ¿O el turquesa siempre te gusta? ¿Cuántas hermanas y hermanos tengo? ¿Quién es un solo hermano? Mayor que tú. Mayor que tú. Pregúntanos, Paz. ¿Qué frase he dicho? Pitch. Antes. Antes, pero... ¿Ahora? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? No me puedes escribir. 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 Siempre dices B, 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 B. Y antes era otra frase, pero ahora... ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! No estás haciendo lo sé. ¿Qué sé? Eso no es una frase. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregúntanos. ¿Qué serie favorita? Pucha. Esa es la pregunta que creo que es lo más esencial. ¿Cuál es mi serie favorita? ¿Tienes una serie favorita? ¿Cuál? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dale en TNT. ¿TNT? No. Está en Canal 23. En Warner Brothers. ¿O Cota? No. Dale en las mañanas. Creo que eso nadie sabe. Pero bueno, yo cuando me levanto, hago... Bueno, cuando regreso del gimnasio y todo, hago mi desayuno. Me siento y siempre tomo mi desayuno mirando la serie de... Los Amigos, creo. De Friends. De Friends. Ajá. Donde está la de... ¿No crees que es tu serie favorita? Es la que más veo y la que más me da risa, porque también luego sigue otra serie, la que es la teoría de Big Bang. Pero me gusta más o menos. Sheldon. Sheldon. ¿No crees que es el que Friends era tu serie favorita? De todas... Es que yo no soy de minas series, así que si es que... Por eso. Por eso, pues. Es la que veo siempre cuando como, pues. Ya. Pregunta. Ya. Eh... La música que a mí me gusta. Música preferida. Música preferida. O sea, ¿a qué se refiere? ¿A una canción industrial? Sí. ¿O a un género? Género. 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 Este, la industria. En la industria y lo que se hace hacer. A ver. Pero yo no sé qué género se hace hacer. ¿Qué es lo que se hace hacer? Pero igual en la industria igual te gusta. Ese tipo de música rara. Dice. Siguiente pregunta. Una maña o un tic o una manía que yo tengo. Manía. ¿Te rascas la teta? No, pues cuando me rascaba la teta. No, no, no. Ese es la manía que yo tengo a mano. No, 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 no. No, no. ¿Que le tires el pelo? No. Yo no me tiro tanto el pelo. ¿Quién se tiró hace rato en pelo? Yo ¿En qué estábamos? ¿En qué mundo vivimos? ¿Qué manía, pa? ¿Qué manía tiene? ¿Cómo no vas a saber? ¿Qué manía? Es que tú tenías el color, ¿no? Esa no es una color. ¿Cabiesa gimnasia te puede hacernos? No, tampoco es como un hobby. No, no es así que tú no lo hagas. Si se abrió un tortazo, te tiraría dos. La manía que a veces tengo siempre es que a veces cuando estoy aburrida, me pongo a cantar de lo que sea. Si no te das cuenta, muchas veces te estoy diciendo a mí que cuando estoy aburrida, aunque sea con tal que me acuerdo, me acuerdo de canciones que ni al caso, hasta puedo cantar Pascualillo, no sé, lo que sea. ¡Pascualillo! ¡Coronado! Y así, pero bueno, eso es una manía, pues sí, manía, manía. No creo que haya tan manía, manía. Siempre hago eso con cualquier persona. A veces canto más porque me aburro de la ciudad. Es que renuncia es el mejor. Bueno, esas son todas las preguntas por hoy. Espero que les haya gustado el video y hoy vamos a pasar a mandar los siguientes saludos. Publique mi Facebook y para ver quiénes querían que les mandemos saludos porque en realidad algunos dicen que sí, yo, 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 pero al final no se parece que lo hacen por molestar. Así que comencemos. A ver... Un saludo para Pecahontas, Carlos. Pecahontas, está encalada, ahí con su cama. Un saludo para Evelyn Maquera. Ah, es una amiguita que yo conocí en el matrimonio, no te preocupes, estabas a casa. Que agarró lo que tramo. ¿Ah, sí? Ajá. Un saludo para Jorge, que es de Colombia. Un saludo para AlexRV. ¿Qué es el tema? ¿El tema así? Ah, no, con la julia. Un saludo para Marce, Marce, espero que estés muy bien, se te extraña. Deberías le hablamos, sí. Deberías hablarnos a nosotros por el mismo. Un saludo para José Ariel. ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios! Un saludo para José Luis, es un privilegio mandarte el saludo al sol. Un saludo para Kevin Soledis, para... Ah, el Kevin, el Kevin juntos. Un saludo para Ronald, ahí te va. Algo así dice, Ronald, ahí te va. Ahí te va. ¿Dónde está? Ah, ya. Un saludo para la manzanita, la Brenda. Un saludo para Julián López. Querida, devuelveme mis tacos, por favor, necesito... Trabajarte. Un saludo para Akira, él va cagando. Ahí está cagando, sí. Y para su junta de 12 años de tarde, un saludo de... Ah, ya va en X. X de... Un saludo para Laurel Castillo. Un saludo para Alba Color, que es un reto que me llamó y no le puedo contestar. Sí, estaba en el baño mañana. Un saludo para Katerine Estrella Carrillo. No, 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 no. Un saludo para Flor de Zaluque. Y bueno, eso ha sido todo por el videillo de hoy día. Espero que les haya gustado. Es un gusto hacer videos acá con el hobby. Con el hobby atrás. Aunque creo que nos hemos pasado de tiempo, pero igual. Sí, pero bueno, ya se editará la cosa. Eso es todo por hoy. Y hasta el próximo video. Y un saludo para... Ay, se me fue la luz. Y un saludo para mi namorado. Para su papillo. 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 Papillo.